que tal que tal que dice casi el futuro graduado muy feliz de qué carrera nos acompaña industrial quién está acompañando esta tarde algunas palabras para el futuro ingeniero qué experiencia te llevas de la carrera eso es lo que te llevo viajaste mucho más o menos a dónde a chihuahua tuviste intercambios vale intercambios no, no, no hay unos cursos órale, órale algunas palabras a algún maestro que le quieras dedicar a algo compañeros, familias, hermanos, amigos pues a mi mamá y a mi abuela qué le quieres decir pues muchas gracias por todo el apoyo que tuve de ellos acá tenemos a otro ingeniero que dice preparado para la vida claro que sí así es muchas ganas qué tal amigo qué nos puedes decir de esta carrera qué es lo que te llevas pues todo lo que me llevo de la carrera pues es muy bonito es muy bonito y no nada más eso que parte de la carrera es aprender a vivir hacer las cosas correctamente más que nada que nuestra carrera es enfocada a estar de la mano con personas personas que tenemos sentimientos, sensaciones, dolores, gustos pues eso es lo bonito de la carrera te enseña mucho a simpatrizar con los demás y contigo mismo primeramente oye qué interesante la verdad y qué nos puedes decir que vas a extrañar algo la escuela la escuela sí, mi escuela pues bueno así lo digo mi escuela porque es mi segundo hogar mi segundo hogar y la verdad pues el tecnológico de Guatabajo bellísimo en pocas palabras por decirlo así parte de eso pues el gran apoyo de los profesores le quieres dedicar algunas palabras a algún profesor en especial pues más que nada a todos los maestros que estuvieron de la mano en base de toda la carrera al profe Chayito al profe Saúl el profe maestro también el profe Germán el profe Salomón bueno el profe Guipas hay un sinfine maestro de hecho pues gracias a Dios cada uno de ellos tiene su talento para llegar a nosotros y contagiarnos de Dios fíjate, fíjate que bueno ¿qué te acompaña esta tarde? me acompaña mi novia mi novia Anaí mi mamá Gloria y mi papá Alejandro ¿algunas palabras para su hijo? ¿están muy orgullosos de él? muy orgulloso ¿es buen hijo? claro ¿aquí de la novia? lo mismo desearle el mayor de los éxitos porque sé muy bien que es una persona brillante y que va a llegar muy lejos con el talento y la sabiduría que tiene y pues desearle lo mejor y más que nada que me siento muy orgullosa de todos sus logros en los cuales lo seguiré apoyando eso a mi mamá muchas gracias ¿qué tal? tenemos a una ingeniera casi ingeniera sí primeramente Dios ¿qué tal? ¿cómo te sientes? en estos momentos que estás a punto de concluir pues me siento muy feliz muy alegre por todas las experiencias vividas en esta carrera con mis compañeros maestros y pues también por mis padres cuéntanos un poquito de esa experiencia pues la carrera es muy bonita tiene muchas muchas aplicaciones pues no sé qué decir me gana ¿te da sentimiento? estás muy emocionada muy emocionada claro pues nunca pensé llegar hasta acá y pues gracias a Dios ya estamos a unos meses nada más de concluir con esta carrera con esta ingeniería industrial ¿quieres dedicarle algunas palabras a tus familiares amigos o a un maestro en especial? pues nada más que agradecer por todo el apoyo brindado siempre por estar ahí con sus palabras y aliento por su motivación de cada día pues muchas gracias gracias